El presupuesto de la Nación para el año 2012 fue aprobado en dos lecturas consecutivas por el Senado de la República. Ahora se encuentra en la Cámara de Diputados. ¿Qué espera la Universidad Autónoma de Santo Domingo para que sea aumentada la partida presupuestaria de la UAS? Lo primero que yo debo decir como rector es que el Congreso por lo menos debe guardar las apariencias y permitir que los diputados y senadores se expresen porque ellos son representantes del pueblo, no son representantes del Poder Ejecutivo. Hay que permitir que los senadores y diputados conozcan las demandas de la población porque el presupuesto es un proyecto de desarrollo del país y son las comunidades, son las instituciones las que tienen bajo sus hombros la responsabilidad de ejecutar labores importantes. Nosotros esperamos que no ocurra en el Congreso con la UAS y con la educación en general lo que ocurrió con el presupuesto suplementario en donde fue excluida totalmente la universidad de una partida presupuestaria. La universidad está protegida por una ley, por dos leyes. Fue la primera institución que fue dotada de una ley que le subsidia fondos para la educación superior. Ya la educación superior incluso está contenida en la Constitución de la República como un servicio público que debe ser financiado por el Estado en forma gratuita, dice la Constitución de la República. Por tanto, nosotros esperamos de los señores diputados que oigan al pueblo que los eligió y oigan sus comunidades donde hay miles de estudiantes esperando que esta academia siga rindiendo su labor importante y por eso esperamos que sea aprobada una partida presupuestal que hemos dicho apenas representa 1.8% del presupuesto, los 8 mil millones que estamos pidiendo para la universidad. ¿Qué significaría para la UAS en el caso hipotético de que no fuera aprobada esa partida? Bueno, es una situación muy riesgosa porque la universidad atiende actualmente a 185 mil estudiantes en todo el país y esta universidad necesita sosiego para poder desarrollar su labor. Una desatención genera una inestabilidad que el país sabe que es una situación incómoda no solo para la UAS sino también para el país. Significaría dejar fuera a miles de estudiantes que vienen a la universidad, significaría desatender proyectos importantes, tener más aulas y significaría que la universidad siga con un índice de graduado que no es el que debe tener porque falta de aulas, falta de profesores, falta de laboratorios hace que no podamos ofrecer a los estudiantes el número de sesiones que ellos deben tomar para que termine más rápido su carrera. Pero también significaría condiciones de labores docentes infrahumanas para profesores que trabajen en condiciones muy difíciles. Por tanto, es importante que los señores diputados valoren la situación para que la UAS no siga siendo la cenicienta en materia de educación superior en Latinoamérica. Parecería una incongruencia ya que el gobierno central ha estado dotando a la universidad de importantes edificaciones tanto en su sede como en los diferentes centros universitarios regionales a nivel del país y ahora fue aprobado este presupuesto de manera rápida en el Senado de la República. ¿En qué pueden ayudar esas edificaciones a la academia si no va acompañada de un presupuesto adecuado para ella? Mira, yo he reconocido que son importantes las obras que el gobierno ha construido en la universidad y son importantes porque es que la universidad ha recibido un descuido histórico de los gobiernos. Esta es una universidad que se construyó en los años 40, esta universidad, esta ciudad universitaria y por décadas no se construyó una sola aula más. Entonces parecería que se ha invertido demasiado, pero cuando uno analiza los datos en realidad no es así porque ni siquiera con las inversiones que hace el gobierno adicional a lo que aporta directamente a la UAS ni siquiera con esas inversiones se ha llegado a un 3% del presupuesto, ni siquiera a un 2.5% del presupuesto, ni siquiera un 2. Es decir, que aún con esas obras ha sido muy baja la inversión en la universidad. Pero cuando uno compara esta universidad con otras parecidas a ella en Latinoamérica, por ejemplo, compararnos con la UNAM, la UAS recibe financiamiento del gobierno, 500 dólares anuales por estudiante, la UNAM recibe cerca de 6.000 dólares anuales por estudiante y eso establece la diferencia. ¿Por qué UNAM aparece en los rankings mundiales y por qué la UAS no aparece? Entonces, en adición a esas obras que no vienen acompañadas ninguna de fondo para su mantenimiento, y ejemplo es la Biblioteca Central que se prometió que tendría un fondo para su mantenimiento, eso hace que se deteriore rápido y hace que nos presentemos a los administradores de la UAS como ineficientes. Pero ¿cómo mantener una biblioteca de cuatro niveles a menos que comencemos a cobrar a los estudiantes para leer el libro? Entonces eso es imposible, es incongruente. La universidad necesita fondos para mejorar los servicios, a menos que se entienda que la UAS es parte de una corporación empresarial que debe recibir los fondos de una empresa privada. Pero lo que dice la Constitución y las leyes es que es financiada por el Estado esta universidad. En ese sentido, la Universidad Autónoma de Santo Domingo está demandando del Estado Dominicano que se cumpla con la ley para que todos sus hijos puedan ir a estudiar a una universidad que le ofrece los mejores estándares de calidad para una profesión y también los niveles de los programas de cuarto nivel. Señor Rector, magnífico, gracias por esta entrevista que nos ha dado para que el pueblo dominicano pueda conocer lo que necesita la educación superior, la República Dominicana y la UAS. Claro, yo agradezco la entrevista y reiterar lo siguiente. La universidad, lo he reiterado, es el espacio de redención de la juventud dominicana que no tiene posibilidad de estudiar en otra universidad con lo caro que son los servicios. Esta universidad representa uno de los programas más importantes del país de lucha contra la pobreza y el proyecto que plantea y ejecuta la nivelación social en la República Dominicana. Seguimos con la lucha porque la UAS unida... Jamás será vencida. Gracias.